Si tú le pones un poquito de tus ingresos semanales, mensuales, o como sea, a este fondo, pero con mucha constancia, se te duplica el recurso, o se te puede por lo menos generar, se te va a duplicar. O sea, históricamente, cada cinco o seis años se duplica. Son las ocho de la mañana con 16, estamos de vuelta con más información. Y hoy el tema del dinero digital, como siempre, con Juan de Ávila es muy interesante. Estábamos platicando en el corte. Juan, pues, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Un saludo a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este sábado. Mira, hoy vamos a hablar de los ETFs. Estos en inglés significa Exchange Trade Funds. Es decir, son pequeños pedacitos de acciones. Es el conjunto de activos. Su definición técnica es, es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores. Los ETFs son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con muy bajo costo. Es decir, hoy puedes comprar o puedes invertir en ETFs, de verdad, desde 100 pesos, 200 pesos. Hay muchos. Yo tengo uno que es mi favorito desde hace años, que es el BOO de Vanguard. Este ETF lo que hace es que replica el comportamiento del SP500. ¿Y qué es el SP500? Bueno, el índice SP500 es algo que nace en 1957 y se dedica, está compuesto, perdón, por las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Voy a mencionar algunas, a ver si a nuestra audiencia hay alguna de estas empresas que les suena. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Facebook, NVIDIA, Johnson & Johnson, JP Morgan, Home Depot, Visa, Mastercard, Bank of America, Disney, Target. Puras empresas reconocidas. Sí, o sea, 3M. Que te dan certidumbre, por cierto. Estas son las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Si alguna de estas llega a perder valor, la sustituyen por otra. O sea, siempre vas en los mejores. Este fondo, el 100% del fondo está compuesto de la siguiente manera. Ahorita te voy a decir, mira, el 28% del fondo, 28.7, está basado en tecnologías de la información. El 13% en empresas que se dedican al cuidado de la salud. El 12% consumo discrecional. 11% finanzas. El 10% servicios de comunicación. Y así. Es decir, está diversificado. De tal manera que puedes tener una pérdida en algunos, pero se compensa con las utilidades de otros. Bueno, ¿y cuánto cuesta un net? O sea, para darnos una idea. El SP500 está valuado ahorita, el día de hoy, en 412 dólares aproximadamente. Pero el año pasado, mira, esto es marzo, son 397 dólares. Marzo de 2022. En marzo de 2021, ahí va, estaba en 359 dólares. Ha habido un crecimiento evidente. Pero ahí te va el dato interesante. En 2019, noviembre de 2019, cuando todavía el COVID no aparecía, no había el tema pandemia. Todos éramos felices y no lo sabíamos. En ese otro mundo. En ese otro mundo que dejó de existir en 2020, una acción del SP500 costaba 283 dólares. Y ahí se mantuvo, llegó un poquito más, casi a los 300, no, llegó a los 300 dólares en enero. Pero en marzo de 2020, el 4 de marzo, cayó a 287 dólares. Ya era muy notoria el tema de la pandemia. Hubo pánico, hubo quien vendió y hubo quien compró. Quien compró en marzo por 287 dólares, en marzo de 2020, hoy tiene, con todo y las caídas que ha habido, hoy tiene 412 dólares por acción. Es decir, estos fondos siempre, siempre, siempre han ganado a largo plazo. No es un tema de trading, no es de que compres en la mañana y vendes en la tarde. No, estos son fondos a largo plazo, muy, muy estables, que de verdad puedes pensar en ellos como un aspecto patrimonial. Se defienden muy bien de la inflación, dan rendimientos muchísimo mejores que los bancos. Lo único que hay que hacer es tener cuidado y comprarlos en una casa de bolsa. No, no en, que no te vayan a engañar, pues, porque hay muchísimos anuncios en internet que te dicen, hazte socio de Amazon por 200 dólares. No es así, hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Y dónde acudir, Juan? Porque, pues, yo, a mí me interesa mucho el tema, pero de pronto, internet está plagado de mentiras. Exactamente. La verdad, o sea, a ver, me meto aquí y le pongo, y donde me lleve, no puedo confiar en los sitios. ¿Cómo le hago para...? Y tiene mucho riesgo porque tienes que tener, o sea, si no lo haces en el lugar adecuado, corres el riesgo de que te roben tu información o de que te estafen, porque obviamente necesitas un comprobante de domicilio, una copia de tu credencial del INE, una copia de una identificación, una copia de un estado de cuenta, entregas tu RFC, tu CUR, bla, bla, bla. Una serie de datos muy, vamos, muy sensibles, ¿no? Muy peligrosos en manos de malandrines. Yo, en lo particular, hago todas estas operaciones en dos lugares, solamente en dos lugares. Uno es Grupo Bursátil Mexicano y otro es Actinver. Ahí con ellos dos siempre he trabajado, nunca he tenido ningún problema. Tiene su chiste, es sencillo. Yo, de repente, doy asesorías para este tema los lunes, algunos en vivos y hay personas que participan. Entonces, les dejo mi WhatsApp por si hay alguien ahí interesado en este asunto. Es el 6677967719. Y, te repito, es muy sencillo. Nada más hay quienes dicen, no, yo lo hago solo y corro el riesgo. Y hay quienes dicen, a ver, yo quiero ver exactamente en qué página me estás llevando y cómo lo vamos a hacer. Pero, de verdad, es algo muy, muy importante tenerlo ahí como, si tú le pones un poquito de tus ingresos semanales, mensuales o como sea, a este fondo, te ofrece la magia del interés compuesto. O sea, el chiste de lo que metas aquí, si pueden ser 200 o 100 o 50 pesos, pero diarios o a la semana o como sea. Pero, con mucha constancia, puedes tener... Se te duplica el recurso o se te puede, por lo menos, generar. Se te va a duplicar. O sea, históricamente, cada 5 o 6 años se duplica. Desde 1900, ahorita te voy a decir, desde 1957 hasta la fecha, no ha fallado. A ver, danos tu teléfono otra vez, Juan, para esas asesorías, porque están muy interesantes. 6677967719. Ahí, sí, me mandan un WhatsApp y con mucho gusto les ayudo y les digo cómo hacerle para que tengan... Es el mejor método de ahorro. No hay lugar donde puedas tener tu dinero más seguro. Es que el colchón no te garantiza el recurso, ¿no? Absolutamente nada. Si tienes dinero guardado en el banco, así, en cualquier banco, la cantidad que tengas, este año ya le perdiste el 7%. O sea, lo que podías comprar el año pasado, hoy ya no lo puedes comprar porque está 7% más caro todo por la cuestión de la inflación. Y, aparte, el asunto este de la guerra va a encarecer un poquito la gasolina. Es un desastre. Y estas cosas, estos mecanismos, estos, ¿cómo se llaman? Pues, son vehículos de inversión. No sé si ese es el nombre, pero te dan toda la certeza de que estás seguro porque... O sea, tu guardadito está... Tu guardadito está... Generando. ¿En manos de quién está tu guardadito? Pues, está en manos de... A ver, voy a mencionar otras tres empresas. Fíjate. Exxon. ¿Quién más te gusta? Este... Ya mencioné Pfizer. Ya mencioné Johnson & Johnson. La empresa más barata, la empresa más humilde que pertenece al Standard & Poor's, vale... A mí me siguen llegando mensajes, Juan, te voy a comentar. Perdón, 385,441 dólares. Está muy barata, no sé por qué, no sé qué hace ahí. A mí me siguen. ¿Te acuerdas que te comenté que me agregó una chinita? Ah, sí, sí. A mi WhatsApp. Sí, sí, sí. Empezamos chateando por Twitter. Me decía, oye, te voy a hacer una oferta muy interesante. Y de repente, no, que las criptomonedas, que nada más que minar y que... Que vas a minar. No, no, yo no soy minero. Este... Y vas a tener rendimientos sin invertir. Eso no existe, pero bueno. A ver, eso me llama la atención, Juan, porque pues nadie te va a garantizar. Nadie, menos una chinita que aparece por Twitter o que aparece por la red. Exactamente. No hay que confiar en esas cosas, Juan. Es... Y es que, mira, te enamoran con dos palabras que a todo mundo nos gustan. Dinero y fácil. Entonces, pues la gente se las cree. Hace unos días, me habló una persona que le estafaron con una cantidad de dinero exorbitante. Bueno, para mí es exorbitante para que lo hayan estafado. Un poquito más de 120 mil dólares le bajaron en un mes. Haciéndole creer que estaba comprando acciones y que no sé qué. Y le dije, uy, ¿qué crees? El mercado colapsó. A ver, el mercado no colapsó. O sea, está ahorita teniendo una baja el mercado. ¿Por qué? Pues porque las cosas están medio inestables por el asunto de Rusia. Que lo dije aquí el sábado pasado. Fíjate, ¿qué predicción tan atinada dimos aquí el sábado pasado? Yo te dije que la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, no iba a durar cinco semanas. Están ahí los videos y está todo afortunadamente. El sábado en la noche me di cuenta que ya los habían sacado del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es todo lo que te permite enviar dinero de manera electrónica. Lo que aquí en México se llama SPAY, pero el SWIFT es mundial. Si tú necesitas mandar dinero de un banco mexicano, un banco en Estados Unidos, lo haces a través del SWIFT y de un banco americano. A cualquier banco de cualquier parte del mundo necesitas el SWIFT. Entonces, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea sacaron del SWIFT a los bancos rusos. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ni mandar dinero ni sacar dinero de Rusia. Entonces, la fortuna, las reservas rusas, curiosamente, no están en Rusia, están en bancos fuera de Rusia. En Suiza. Entre otros lugares. Entonces, sin dinero no haces ni una carne asada, pues menos una guerra. Al día sí. Y ese día en la noche publiqué un video donde dije, ¿qué sigue? Que les bloqueen Visa y Mastercard o American Express o PayPal. Nadie los va a ayudar porque estas empresas todas son americanas. Ah, pues a los dos días, Visa, Mastercard, American Express, PayPal y todos dijeron, en Rusia no jalan. O sea, los dejaron sacar el dinero que había en los cajeros automáticos. No sé, pa' nada. Inclusive, aquí en la ciudad, en días de quincena, los cajeros se acaban. O sea, imagínate en guerra. Entonces, los pobrecitos rusos se quedaron prácticamente con lo que traían puesto. Eso hace que colapse. Vladimir Putin se enojó mucho y ahorita tiene secuestradas unas de las estaciones nucleares. Y ahí sí. Si el cuate se pone loquito y afecta estas estaciones nucleares, pues yo creo que entre 15 y 20 minutos se acaba el planeta. No sé, pero si no logra este acto de barbarie, estamos a días. La semana pasada dije cinco semanas. Hoy te digo, pudieran ser cuando mucho cuatro. No van a aguantar. Todo el mundo está a favor de Ucrania. Y no sé quién tenga la razón, porque además eso no nos toca, creo que, decidirlo a nosotros. Pero de que esto se va a arreglar en días, se va a arreglar en días. Es una guerra diferente. Me llama mucho la atención que quien tiene ahorita en jaque a este presidente que se la daba de muy acá, es un cómico, muy buena onda. Sí, Zelensky. Este cuate tiene una historia increíble, increíble. Estuve viéndolo hace unos días en videos. Está buenísimo, porque con la empatía de la gente, te basta para doblar a un país como Rusia, que no es cualquier cosa. Que era muy popular, Vladimir Putin también, pero vemos que Zelensky, desde su otra, desde su trinchera, desde su, pues ahora sí que desde su fama y su popularidad, es un Mr. Bean. Es un Mr. Bean. Fíjate que está bien interesante esta plática. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a una entrevista ahorita. Ok. Me gustaría que te quedaras, Juan. ¿Me quedo? Porque este tema está muy bueno. Con mucho gusto. Claro que sí. Gracias. 8 con 29, pausa y regresamos. Gracias.